Vamos todos para el mar, con el Capitán Toirá Preparen las barras y los ganzuelos, ahora vamos a pescar Bueno, oficialmente empezamos el verano hace un par de días y la pesca está caliente Si van a pescar la cubureta en los puentes de los callos de la Florida Si les puedo sugerir que pesquen tempranito por la mañana o tarde por la tarde Ya que en el mediodía la pica se afloja Vamos a ver si se pega a cubureta Esta hora es mortal A esta hora hay que tener deseo, la verdad Aquí venimos a coger sol Yo me llevo todo el sol También ahora a mediados de junio, si hasta finales de julio y la primera semana de agosto Desoba la cubureta Quiere decir amigos que pueden pescar los puentes de los callos Ya que la cubureta están pasando hacia el arrecife para desobar Siendo la que imbuña los naufragios naturales O la cubureta en los puentes o en los arrecifes La pesca está caliente A pescar se ha dicho Soy Capitán Diego Toirán, Univisión 23, vamos a pescar A contemplar en el cielo El reflejo del mar Y a pescar su vereda Y ahora empiezan Y ahora empiezan a picar El reflejo del mar